hola niños cómo están pero que bien hoy vamos a jugar a asociar una persona con el medio de transporte que utiliza y vamos a formar unas oraciones conozcamos a las personas tenemos el bombero el piloto y el astronauta acá está el carabinero el pescador y el marino ahora vamos a ver los medios de transporte que utiliza el cohete el avión y el carro de bomberos la patrulla el barco el bote ahora vamos a asociar a la persona con el medio de transporte que utiliza para su trabajo y vamos a formar la oración el astronauta lo vamos a colocar lo vamos a asociar con el cohete y vamos a formar la oración el astronauta viaja en un cohete dilo tú el astronauta viaja en un cohete muy bien muy bien aquí vemos a el bombero lo vamos a asociar con el carro y vamos a formar la oración y vamos a formar una oración el bombero va en el carro dilo tú el bombero va en el carro el bombero va en el carro aquí tenemos a el pescador y lo vamos a asociar con el bote formemos la oración formemos la oración el pescador va en un bote dilo tú el pescador va en un bote ahora niños les toca a ustedes seguir armando los pueblos en casa y asociando la persona con su medio de transporte y formando la oración que estén bien nos vemos